Quiero beber de tu miel lugar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías En una cabaña hacerlo todo el día Quiero beber de tu miel lugar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías En una cabaña hacerlo todo el día Ya quitas de todo, tú ves a dudas Déjame agarrarte por la cintura Nena, pa' llevarte al mismo paraíso Te haré el amor hasta en el piso Sé que te gusto, no lo niegues más Mami, no me ignores, échate pa' acá A quien tú le temes, dime por favor Desacate, pierda el control Ven baila conmigo, ponte de espalda Mientras que yo te subo la falda Alójate linda, ven ponte pa' mí Deja que el amor entre en ti Quiero beber de tu miel lugar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías Quiero cumplir tus fantasías Y en una cabaña hacerlo todo el día Dime a quien no le gusta el sexo Oculta la verdad y muera por eso Vamos pa' la cama o pa'l baño Donde tú quieras, pa' mí na' extraño Acércate a mí, te ves muy sensual Que te voy a devorar como un animal Atrévete linda, empieza a desnudarte Mira como estoy, listo pa' darte Ven baila conmigo, ponte de espalda Mientras que yo te subo la falda Alójate linda, ven ponte pa' mí Deja que el amor entre en ti Quiero beber de tu miel lugar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías Y en una cabaña hacerlo todo el día De monstruo, monstruo Hacerlo todo el día El matazón Hacerlo todo el día Hacerlo todo el día Y sin голов 하나 ¡Hacerlo todo el día! Hacerlo todo el día Hacerlo todo el día